¿Qué es la posibilidad de la obesidad? El paciente sentir que es su propia responsabilidad tratar a la obesidad y no acudir al médico. Bueno, este proyecto trataba de investigar todas esas áreas. ¿Qué tanto el paciente estaba interiorizando ese estigma y se sentía culpable y no responsable? Que son términos diferentes. Y bueno, este estudio fue un estudio en el que tuve la oportunidad de colaborar con múltiples centros. El principal de ellos con el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición. Donde antes tuve la oportunidad de trabajar antes de unirme a la facultad y al hospital. Y bueno, me parece un proyecto muy interesante donde más de 2.000 personas con obesidad contestaron estas encuestas. Y hay datos que sobresalen muchísimo. Como por ejemplo, que la persona con obesidad tiene molestias, síntomas relacionados al peso. Y no buscan atención por 7 años. Muchos pacientes tienen intentos autodirigidos de cuidarse. Y en esos intentos autodirigidos abandonan el tratamiento. Y en lugar de centrarse en un equipo multidisciplinario o acercarse a un profesional de la salud. El paciente deja de cuidarse. Entre los diagnósticos importantes que se retrasan si uno no busca atención por obesidad. Están por supuesto las cosas metabólicas. Como diabetes, como riesgo cardiovascular, colesterol alto, triglicéridos altos, etc. Pero también cosas más impactantes en su calidad de vida. Como puede ser depresión, ansiedad, trastornos alimentarios. Esa es creo que la parte más importante de este estudio. Es un estudio donde en una población mexicana se estudia cómo se sienten los pacientes en relación a la obesidad y su cuidado. Y también se exploran profesionales de la salud. Si bien es cierto que tienen mucha más información alrededor de la obesidad como enfermedad. También existe cierto sesgo y estigma alrededor de esto. Y entonces es algo que como profesionales de la salud y como gente que nos dedicamos a la educación, a la investigación, abre oportunidades. Y una de las principales oportunidades creo que tenemos que resaltar que somos uno de los primeros servicios de endocrinología y una de las primeras licenciaturas en medicina que tienen una materia curricular relacionada a la nutrición y obesidad. Y eso es algo importante porque la obesidad implica un gasto en salud grande en el país. Y nuestros egresados tienen que tener ese perfil. Ese perfil de profesionales en la salud que son capaces de cuidar a las personas con obesidad. La encuesta buscaba que tanto entendimiento de la obesidad como enfermedad crónica tenían los profesionales de la salud. Y si las actitudes de cuidado hacia la obesidad eran las apropiadas. Nos llevamos una sorpresa agradable. Cada vez hay más profesionales de la salud que entienden a la obesidad como enfermedad y que la entienden como una enfermedad crónica. Todavía hay áreas que trabajar en la parte de educación médica continua donde elevemos esa conciencia de la obesidad como enfermedad. Y podamos proponer acceso a tratamiento. Finalmente sabemos que hay herramientas nutricionales de cambios al estilo de vida, de farmacológicas y quirúrgicas que se tienen que acercar a esos pacientes. Y entre mejor las conozcan los profesionales de la salud, entre más redes de médicos dedicados al tratamiento de la obesidad como enfermedad permiten acercarla a los pacientes. Y estamos justamente en la parte de análisis de la siguiente línea. Que es, bueno, ya vimos que el paciente tiene actitudes que lo limitan. ¿Cómo podemos hacer para que esos pacientes se acerquen más a educación? ¿Qué intereses tienen? ¿Les sirven la información o necesitamos cambiar desde la perspectiva de atención, modelos, etcétera? Entonces esas son justamente las líneas de investigación que siguen. Definitivamente el crecer en la ciencia nos lleva a ser no solamente consumidores, a generar conocimientos que nos sirvan desde forma local, regional, nacional, etcétera. Adaptar esa ciencia a las necesidades propias de nuestra región definitivamente tiene un impacto. Y si bien es cierto que en lo que hacemos nosotros como médicos uno a uno en el consultorio tenemos un gran impacto en esa persona que está enfrente, al hacer investigación tiene ese impacto en una población mucho más grande. Y eso finalmente creo que debe ser una motivación para todos.